Música Saludos chicos, estamos un día más aquí. Hoy vamos a tener aquí a Óscar. Muchas gracias Óscar por esta entrevista que te vamos a realizar. Un placer. Y bueno, Óscar ayer compitió. ¿Cómo fue la competición? Bueno, pues contento. Las marcas no es el nivel que yo tenía hace un par de años, pero bueno, después de un par de años sin competir apenas, pues contento de volver y sobre todo el objetivo que era compaginar, el tener a nueve atletas compitiendo, estar pendiente de la estrategia de uno o de otro, de qué calienta, de qué no calienta y al mismo tiempo aprender a competir. Porque al final, si quiero seguir compitiendo, es una cosa que voy a tener que aprender a hacer, porque si no, va a ser una situación que se va a dar siempre, porque al final ser entrenador es mi trabajo. Y tengo que aprender a compaginar las dos y contento porque creo que para ser la primera vez que lo hago, me he encontrado cómodo, he disfrutado la competición, he disfrutado como entrenador también, así que muy contento. Muy bien organizado todo también, dicho sea. Gracias, gracias. Hablando del tema de entrenador, Rubén Rico no ha venido, tú eres su entrenador, ¿qué motivo ha tenido por no venir? Simplemente... La gente especula, ¿qué motivo? Sí, sí, lo primero, está preparando el Mundial y lo segundo, pues como es lógico, no le ha hecho mucha gracia el cambio de puntuación. El cambio de puntuación, antes sí que es verdad, voy a darte mi opinión, a mí me parece bueno el cambio, ¿por qué? A mí personalmente o a Rubén le perjudica porque él era el número uno y ahora ya no lo es, pero lo considero más justo, ¿por qué? Porque antes eran perjudicados todas las categorías centrales y eran muy beneficiados los menor 59 y sobre todo los más del 120. Y ahora sí que es verdad que los de más del 120, en mi opinión, son bastante perjudicados, pero todos los otros son más o menos equilibrados. No, el 105 no es muy equilibrado tampoco. Bueno, pero un par de categorías, antes eran cuatro, yo creo que antes había más desequilibrio. Y bueno, simplemente pues no le ha sentado bien y tampoco le motivaba a venir para, yo lo entiendo en cierto modo, ¿no? Después de haber ganado un par de años, pues venir a, que sabes que no, en su categoría tampoco tiene lucha, pues yo lo entiendo. ¿Crees que Prieto lo puede apretar, este año le puede dar cera? A ver, yo que sé, Jesús es un gran atleta, ha sido lo mejorcito que hemos tenido en la historia de España. Pero yo creo que no, sobre todo, quizás no tanto por la edad que también, sino porque son diferentes. Es que al final ya en esa categoría el peso cuenta mucho y al final Rubén es muchísimo más pesado que Prieto. Entonces esa fuerza absoluta yo creo que es complicado simplemente, entre otras cosas, por el peso, porque tiene mucho más peso corporal. Vamos a apretarte un poquito. Tema de Power Explosive, ¿lo has hablado alguna vez? ¿Qué pasó? Bueno, lo he hablado por privado. Lo he hablado por privado, pero ¿qué pasó? Simplemente cuando... Tú eras su mano derecha, ¿eh? Claro, tampoco su mano derecha, pero sí que era alguien de confianza. Y simplemente yo estaba trabajando mucho la parte de Powerlifting. Bueno, tú me conoces y me has visto los campeonatos desde Orgiba 2015, creo, recordar que fue la primera vez que nos vimos. Y, joder, yo he intentado fomentar el Powerlifting, sacar deportistas buenos, que creo que he conseguido sacar buenos deportistas. Hemos tenido buen nivel. Y yo, como estaba vinculado a Power Explosive, pues siempre vinculé todo a Power Explosive. Y entonces, parte de esos méritos, aunque en realidad Powerlifting, Power Explosive, era Oscar, ¿no? Era Power Explosive, no... No hacía nada de Powerlifting. Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que luego cuando empieza el centro, tal, pues ver ciertas cosas que no compaginan contigo, pero sin más, sin mal rollo ni nada, simplemente diferenciar. ¿Pero os lleváis bien? Sin más. Desde entonces no nos llevamos, pero sin ningún problema, ¿eh? O sea, sin rencores, pero sin hablaros. Eso es, sin rencores, pero tampoco tenemos relación, para que te voy a decir que sí. Si nos viéramos, no tendría problema en saludarle, incluso hablar con él. Pero lo que te digo, que al final yo estoy trabajando en promocionar Powerlifting, le estoy dando el nombre Power Explosive. Yo luego siento que eso de Power Explosive no se reconoce, entonces pues decidimos crear el proyecto Berserker y llevarnos a los atletas que al final eran míos y nuestros, de Guille, de tal, y llevarlos y hacer nuestro propio proyecto. ¿Habéis montado ahora un gimnasio Berserker? ¿Tenéis un montón de levantadores? ¿Cuándo tenéis pensado organizar algo en Madrid? Hace tiempo que esto es una cosa que muchos levantadores, o por ejemplo yo también lo he dicho, que en Madrid, que está en el centro de España, se debería intentar montar más cosas. Yo me lo planteo, pero este año es imposible, porque ha sido cuando hemos abierto gimnasio y todo, y es imposible. Y luego sí que es verdad que yo quedé bastante asqueado de cuando organice Talavera, porque tú sabes el trabajo que tiene, y esta está saliendo muy bien, pero Talavera tuvimos bastantes problemas. Ahora iremos a Talavera. Entre otras cosas, porque tú sí que estoy viendo que tienes muchísimo apoyo, pero yo tuve apoyo de cargadores y tal, pero la organización fue yo, pero vamos, solo yo, no me pudo ayudar nadie, porque además fue cuando coincidió con la apertura de Power Explosion, y por ejemplo Iván, que me iba a ayudar mucho, no me pudo ayudar al final tanto, tal, entonces pues me lo comí yo. ¿Y qué pasa? Que luego encima, cuando te lo comes, cuando estás cuatro o cinco días sin dormir, y encima llega todo el mundo quejándose que esto, que lo otro, que vaya mierda, que no sé qué, que se te quitan las ganas, sinceramente. Y encima, el temita de la mano de Dios, ¿eh? Sí, sí, luego encima de eso tengo que dar yo explicaciones de si he dormido, si no dormido, y cuando yo termino el levantamiento y mancha dormí, porque llevaba cuatro días sin dormir. Hombre, te cayó la del pulpo, con lo de la mano de Dios te cayó bastante la del pulpo, ¿eh? No entiendo, en verdad, pero… Un montón de canales que no hablan de Power nunca, porque nunca hablan de Power, pero bueno, al final en mi canal puedo traer más o menos polémica, pero es todo de Powerlifting y estroma, o sea, que… Y canales que no hablan nunca, ra, 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 cera, cera, cera. También me parece que en ese sentido aquí a lo mejor me van a dar cera, pero bueno, me da igual, el caso es que la gente luego… Creo que hay mucha gente que es muy hipócrita, seguro que a muchos les gusta luego el fútbol y dicen, le pitan un penalti al Madrid en el minuto 90 injusto contra el Barcelona, y dicen, bien, que se jodan, y luego aquí es, joder, que falta de deportividad, tenía que haberlo dicho, no sé qué, no sé cuántas, y yo así. Al final yo creo que tú que has organizado la competición comprendes cómo se siente el que estás organizando la competición y la verdad que es una locura. Sí, sí, es una locura, es una locura. Y yo, porque tengo los compañeros del gimnasio que están portando de puta madre… Yo pensé que me tenía que meter yo, de spotter, porque si no, no tirábamos, no teníamos gente, entonces pues era sacar ese campeonato adelante y es que lo otro era, vamos, totalmente secundario, todo. Muy bien. Vamos a hablar un poquito también de Rubén Rico en este Mundial que va a ir, que tú en los finales subteentrenador, ¿cómo va esta preparación? ¿Qué kilos tiene pensado? ¿Vamos a poder ver a Rubén Rico a lo mejor levantando animaladas, más de 380 de sentadilla? Ha terminado el bloque ahora porque aunque no viniera habíamos preparado para que tirara ahora fuerte, lo que pasa es que ha tenido una contracturilla en el trapecio y no ha podido tirar fuerte en sentadilla. En peso muerto ha podido tirar al 90%, sí que ha hecho un levantamiento de 3,50, que no está mal, y en banca sí que ha hecho récord, no sé si tiró, ¿cuánto fue? 2,35 creo, tiró un récord bastante. Y sentadilla sí que se veía muy bien porque estaba haciendo 3,50 todas las semanas, muy, 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 muy fácil. Entonces tenía pensado hacer 3,65 o 3,70 cuando viniera a ver si era tirar, pero al final con la contractura no ha podido ser. Así que a ver ahora cómo se recupera, que va bien la cosa y es un pesado. Claro, porque no hace nada más que hablarme a WhatsApp para decirme, pasame la planificación y tal, y yo me voy de viaje mañana. Lo está viviendo, ¿eh? Lo viene hasta el sábado, no te voy a pasar la programación, macho. ¿Lo vamos a ver en el podium del Mundial? En el Mundial, podium, yo creo que… ¿Por lo menos en algún movimiento? En algún movimiento yo creo que igual sí, pero en total lo veo complicado, igual falla alguno y sí, pero hay mucho nivel. Mundial ya sabes que… Lebranto, Ray Williams… Sí, al final en ese nivel hay que luchar mucho y luego la competición en su mundo es complicado. Te voy a apretar un poco, la pregunta que siempre las hago todo el mundo, el tema del doping. Te voy a decir una lista de atletas y tú me tienes que decir si crees que han tomado o no. Y vamos a empezar con Power Explosive. Yo qué sé, yo creo que no, pero yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé, no tengo ni idea. ¿Sí o no? Paso, no sabes, no respondes. Yo qué sé, diría que no, pero yo qué sé, no sé. No lo sabes, vale. Rubén Rico. Evidentemente no. No, Rubén, evidentemente no. Vamos a seguir a King, que hemos comentado antes. Beto. Beto, evidentemente no. Es que al final es que dicen, ha subido 5 kilos, no sé qué, pero es un chaval que tiene 18 años, que lleva entrenando un año y medio y que, joder. Y que pesa 60 kilos. Y que luego además lo hace todo perfecto. Tú le ves y el tío lleva sus macros controlados, cuando un día sale de fiesta con sus amigos de la uni y se gestiona para hacerlo todo perfecto y ese es el trabajo que hay detrás, que luego no se ve y es muy fácil luego decir que está más fuerte que yo. La dieta da mucho, la gente muchas veces no lo tiene en cuenta. Bueno, vamos a un poquito internacionales, a Ray Williams. Siempre, casi siempre lo pregunto a Ray Williams. Yo quiero creer que no. O sea, tú crees que no. Yo creo que no, puede ser que no. A lo mejor sí, pero no lo sé. Si te digo Fedosienko. Fedosienko ha dado dos veces positivo, ¿no? Una o… Entonces dos, dos. No, una, una. No, una no porque si no… Sí, porque ha dado positivo. Entonces, pues no sé. ¿Crees que sigue? Supongo que sí, ¿no? Aunque sea un poquito. Que sea algo, ¿no? Yo creo que sí. Alguna pastillita así algún día para tomar. Bueno, no te voy a dar más brasa con este tema. Los YPF Point ya me has dicho lo que te parecían, que a ti te parece en principio bien. Ni que, por ejemplo… No me parece bien porque me parece que es una mierda como era lo otro. Tenía que haber hecho una fórmula bien hecha. No, por ejemplo, ni que esto va a ser a posteriori a este vídeo. Ayer, en la categoría de 83 kilos, Andrés Gómez sacó 680 y pico kilos de total. Víctor Vázquez con 105, si quieres superarlo, tiene que hacer casi 800 kilos. Sí. Es equiparable, es lo que te estaba diciendo. O sea, de 83 kilos, 682, el otro tiene que sacar casi 800 kilos, casi se tiene que ir a un megatop. Quizás también aquí a cada uno nos tira. Quiero decir, yo a nivel internacional, ¿qué sigo más? Mi categoría que es 83, 93, 74. Tú seguirás más seguramente 105, 120, 93. Entonces, al final, yo creo que cada uno estamos un poco sesgados por cuál es nuestra categoría y lo que al final más vemos a nivel internacional, sobre todo. ¿Quién es para ti tu mejor powerlifter a nivel nacional y mejor powerlifter a nivel internacional? A nivel nacional, a mí, el mejor, sin duda, yo creo que es el que más me gusta a mí, por lo menos, es Rubén Fuentes cuando compite en 83, me parece un auténtico bestia. Y luego, a nivel técnico y cómo compite y eso, el que más me gusta es Rubén de Paz. Tiene una técnica increíble en todo y la verdad que da gusto verle competir. Rubén rico a punta. Y a nivel internacional, a nivel internacional, a nivel internacional, me gusta bastante Gareth Levins, pero tampoco Gibbs no me convence, no hay ninguno que diga me vuelve loco, no hay ningún competidor. Y Rubén rico, no lo has dicho antes, digo nacionales, es tu pupilo. Sí, sí, pero a mí es que me tira más un poco lo que te digo. Al final me tira un poco más la gente que es más parecida a mí, que sí, que es una burrada de peso, pero a mí no me llama tanto. Que no se empade, porque Rigo, que no se empade, que es muy grande, ¿eh? No, 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 ya lo sabes, en mi opinión, a mí me gusta más un atleta más, pues eso, de 80-90 kilos, eso es, de mi categoría. No va a pesar el 80 kilos, que mide 1,90, pero que… Bueno, estaría bien definido, ¿no? Sí, sí, estaría bien rajado, parecería un ciclista. Bien rajado. Muy bien, te quería preguntar, ahora se me ha ido de la cabeza, no sé qué te quería preguntar, ahora estamos hablando. Ah, sí, te quería preguntar qué opinas, por ejemplo, de Larry Wills, que es cierto que no está en la YPF, pero qué opinas de Larry Wills, que como atleta… Pero luego también, ¿qué te opina que un chaval de 24 años, crees que se está jugando mucho el físico a nivel muy alto? Para mí sí, pero lo respeto y lo admiro. Si él, él feliz así, es lo que quiere hacer, pues tiene nadie para juzgarle y para decirle lo que tiene que hacer. Yo, evidentemente, no lo haría, no por tener entrevistas por ahí diciendo que cuando era adolescente tenía bullying y no tenía autoestima y por eso empezó a ciclarse y demás. Yo creo que no lo comparto, yo no lo haría, pero lo respeto y me parece que tiene su mérito y siempre hay que valorar el esfuerzo. Al final, cada uno que haga lo que quiera con su vida. Vale, bueno, está bien. Última pregunta ya. Un chaval que quiere empezar a powerlifting, tú que eres entrenador, ¿qué consejo le darías? En el canal hay chavales jóvenes que quieren empezar a powerlifting o gente que se quiere iniciar. ¿Qué consejos les darías tú para un iniciado en poner powerlifting? Lo primero, que se fijen primero en la técnica, que empiecen haciendo bien la técnica. Si tienen problemas para hacer bien la técnica, que no empiecen a subir de peso a lo loco haciendo mal la técnica porque al final eso puede llevar a sobrecargas, a lesiones, tal. Y luego esto va a sonar como cosa de entrenador, pero yo creo que tener un entrenador, tú ahora estás con Jorge, por ejemplo, y yo creo que tener un entrenador te aporta un plus de una visión de alguien que ya sabe más, que te va a guiar un poco por dónde tienes que ir, por dónde no tienes que ir. Me parece que es interesante. Si quieres meterte en el mundo de verdad y competir y tal, me parece muy importante. Sobre todo si vas a competir en competición, ves la diferencia de la gente que viene sola a la gente que viene con entrenador. Es otro nivel. Cuando vienes solo, yo recuerdo cuando debuté el primer campeonato en 2015, en Málaga, en el campeonato de España, es que no sabía ni si venía antes la banca o la sentadilla. Entonces llegas allí y no sabes ni qué tienes que calentar, ni qué no, ni qué tienes que hacer, ni qué no. Y es una locura. En cambio, si vas con un entrenador, el entrenador sabe... Y si ya tienes un equipo potente, pues mucho mejor. Ya sabes dónde vas, dónde no vas, te van diciendo todo, te van guiando y es mucho más sencillo. Y al final van más tranquilos y lo hacen mejor. Muy bien. Perfecto. Pues Óscar, no te damos más la brasa. Hoy compiten tus chicas y no sé si también algún chico... Tenemos a Neus en menos de 72 y a Fernando en menos de 120. Muy bien. Pues suerte para ellos, suerte para ti. Muchas gracias, Óscar. Como siempre agradecer vuestro apoyo al canal, un pulgar arriba se agradece y si queréis nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias!